Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo una fiesta y les prometemos Que vamos a volver más seguido Y yo les voy a decir una cosa En realidad teníamos de verdad que teníamos que hacer dos temas Pero acá nos acaban de habilitar para que bailemos mucho más ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen ganas de seguir bailando? Bueno, con esto los Totora cuando éramos chicos El pajarito Kitty Con esto nosotros aprendimos a tocar Y así nos divertíamos Escuchá ¡Gracias por ver el video! 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 Iluminará, iluminará como, como, iluminará la nueva, iluminará Oh, qué sabor Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida Mil camiones de subida, pero a tuya es hacia atrás Sé de alguien que tembló Y que te ofreció mil cosas Te digo cosas hermosas, y humes rosas Te mando, yo no me voy a meter Ese es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirás adiós Si yo no te hacía feliz, dirás adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas Que más nada, su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Hay que vivir Y te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Y te sueño y me despierto al amanecer Es fiel a otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida No hay nada más difícil que No hay nada más difícil que Supiendo en espera de verte llegar Dale bien El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Sería tan feliz Ando sin búscarte Pero ya tú lo ves Lo único que quiero es aportarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Pero es la verdad que pretendo conocer La niña más bonita del mundo Pienso en esos besos que no he vuelto a ver Vieron el amor del ayer Con estas ganas de volverte a ver ¿Cómo dice? Solo con un beso me enamoras Solo con tu rendilla me sofocas Haces que la vida quede en un mensaje Haces que el amor desviente Y me va a encontrarme Solo con un beso me enamoras 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 Eso que siento No puedo disimular Todo lo que te quiero Dale, 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 dale Ando sin buscarte Pero si tú lo ves Lo único que quiero es aportarte Ando dando vueltas para verte otra vez Solo con un beso me enamoras Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener Eso que siento No puedo disimular Todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoras No quiero respirar, me provocas Haces que la vida quede Haces que el amor desmiente Solo con un beso me enamora Solo con un caminar me provoca Soy no puedo detener Eso que siento, no puedo disimular Todo lo que te quiero